Antes de empezar con este video te pido por favor que te suscribas y actives la campanita de notificaciones ya que te diré como ver este partido en vivo, además te traeré el mejor resumen y las últimas novedades de tu equipo favorito así que suscríbete ya y no olvides de dejar tu poderoso like La Liga Santander nos trae un emocionante partido entre el Barcelona y el Huesca que se enfrentarán por la fecha número 27 Déjame en los comentarios cual de estos dos equipos crees que ganará el partido que te estaré leyendo Los Blaureanes vienen de luego de empatar ante el PSG por 1-1 en la Champions League El Barcelona dio una exhibición de un gran estilo de juego ante el PSG Desafortunadamente no se dio la remontada y a pesar de que fueron muy superiores a los parisinos el gran nivel de Keylor Navas les negó el pase a los cuartos de final Ahora deben enfocarse solo en la Liga y en la Copa del Rey donde ya están en la final El Atlético de Madrid acaba de empatar ante el Getafe por 0-0 lo que revive la posibilidad de campeonar en la Liga para el Barça Es por ello que no pueden permitirse más tropiezos y deben ganar todos sus partidos Por otro lado los ausentes llegan después de perder ante el Celta por 3-4 El Huesca es un equipo que ascendió esta temporada y las cosas no le salieron como esperaban Perdiendo la mayoría de sus partidos son los coleros del campeonato No ha sido nada fácil para ellos en su regreso a primera división y parece que están destinados a la baja Aunque nada está dicho aún pueden salvarse matemáticamente Pero necesitan sumar de 3 urgentemente Y este partido entre el Barcelona sería clave para su permanencia en primera Los horarios son los que están en pantalla Este partido será transmitido en vivo por la señal de Movistar La Liga para España Y ESPN para Sudamérica, Sky Sports para México y Ben Sports para Estados Unidos También te invito a seguir a todas las redes sociales del canal que van a estar en la descripción de este video Les aviso que revisen mi página de Facebook Porque voy a estar haciendo directos con imagen en vivo de la Liga Mexicana De las mejores ligas europeas y de la Champions League Así que vayan a seguirme y estén muy atentos Bueno gente eso ha sido todo Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo Adiós Adiós Adiós